Prendelo Estamos metidos en todos los barrios, estamos en la 42 Yo pasé por Villajuana sonando en loquitipo Yo soy la para de la calle, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo En Villa Agricola prendido, de Colombia la tredo Pasé por el 27 sonando en loquitipo Yo estoy metido en todos los barrios, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo Dale tu kiti Las menores vueltas locas cuando suena el 15 Andamos en circuitos moca con los top y los lince Los pedales son nuevos esperando pa' que los pince No hable de problemas pa' que tus los domingos son de colores Si ella entrega que no se enamore frenamos Gastando cuarto no ando regalando flores Cuando me ven así carlao de una llegan los dolores Todavía hay balas y pa' la chori con don de sabor Dale tu kiti Estamos metido en todos los barrios, estamos en la 42 Yo pasé por Villajuana sonando en loquitipo Yo soy la para de la calle, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo En Villa Agricola prendido, de Colombia la tredo Pasé por el 27 sonando en loquitipo Yo estoy metido en todos los barrios, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo Adicto el calentón pero yo soy zanahoria Con eso en la cintura, pa' que nadie conmigo aguitoria Hasta que no entregue eso, nadie que cante victoria Un disco pa' rompe bocina y no salga de tu mamá La guitarra de rumba no llego hasta el otro día No hay toque de que del permiso lo tengo al día No corro por la de nadie, siempre corro por la mía Tu palo por encima lo certifico la ría Nota, préndelo Estamos metido en todos los barrios, estamos en la cuarenta y dos Yo pasé por Villajuana sonando en loquitipo Yo soy la para de la calle, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo En Villa Agricola prendido, de Colombia la tredo Pasé por el 27 sonando en loquitipo Yo estoy metido en todos los barrios, nadie me diga que no Que cuando yo prendo eso nadie suena más que yo Dale, dale, dale tu kiti Takatá, takatá, takatá tu kiti ¡Gracias!